En el vasto reino animal, la diversidad y la singularidad se manifiestan de formas asombrosas. Estos increíbles primates no solo exhiben comportamientos complejos y habilidades inteligentes, sino que también deslumbran con una rica variedad de colores en sus pelajes, añadiendo un toque único a su belleza intrínseca. A medida que exploramos la diversidad de colores en los pelajes de los monos, surge la esperanza de un futuro donde estas criaturas continúen prosperando en su entorno natural. La preservación, la educación y el respeto son las piedras angulares para garantizar que la belleza y singularidad de los monos sigan siendo una maravilla para las generaciones venideras. Este pequeño primate llena de misterio y una criatura intrigante perteneciente a la familia Cevidae, es una obra maestra de la naturaleza. Con tonalidades que van desde el beige hasta el marrón oscuro, estos monos ardilla deslumbran con su elegancia natural. Sus colas esponjosas y sus rostros expresivos los convierten en una maravilla visual en el docel de la selva. Este encantador primate, también conocido como chichico, mono de bolsillo o de piel roja, tití león o mono leoncito, dependiendo de la zona, es uno de los monos más pequeños del mundo. Con una longitud que ronda los 15 centímetros y un pelaje denso y suave, este primate captura la atención con su presencia delicada. Su cola, más larga que su propio cuerpo, agrega gracia a su apariencia. El pelaje del tití pigmeo exhibe una paleta de colores sorprendentes, desde tonos dorados hasta marrones profundos. Lo que lo hace aún más llamativo, son las marcas faciales únicas, como manchas blancas alrededor de los ojos, que le confieren un aire de curiosidad perpetua. Este primate, también conocidos como ateles, pertenecientes a la familia atelidae, destacan por muchas características interesantes, siendo una de las más notables su peculiar pelaje. El pelaje de los monos araña es conocido por su suavidad y longitud. La textura sedosa y extensión de su pelo es tan distintiva que ha llevado a que se les llame monos araña. Su pelaje puede variar en colores, desde tonos oscuros como el negro y el marrón, hasta colores más claros y grises. Esta variación no solo cumple una función estética, sino que también se relaciona con adaptaciones evolutivas y factores ambientales. Este primate diminuto es una maravilla de la naturaleza que despierta admiración por sus características distintivas. El pelaje del tití común es una obra maestra de la naturaleza. Con tonos que van desde cremosos hasta marrones y grises, su suave manto no solo le confiere un encanto estético, sino que también sirve como adaptación al entorno tropical en el que habita. Este pelaje exquisito es una de las primeras impresiones que cautiva a quienes tienen el privilegio de conocer a este primate. El tití común nos cautiva no solo por su pelaje exquisito, sino también por una característica distintiva, sus orejas. Las orejas del tití común son notables por su diseño único. Este primate presenta orejas relativamente grandes en proporción a su cabeza, lo que añade un elemento distintivo a su apariencia encantadora. La apariencia del tití león de cabeza dorada es un espectáculo de contraste deslumbrante. La cabeza, parte superior de la cola y brazos resplandecen en tonos dorados, creando un marcado contraste con el resto del cuerpo de color negro. Sus uñas en forma de garra son herramientas ingeniosas que les permiten agarrarse con destreza a los troncos de los árboles. Cada detalle de su pelaje cuenta una historia de supervivencia y éxito en el entorno diverso de los bosques tropicales. Sus uñas en forma de jaude, El langur jaspeado se presenta ante nosotros como una obra maestra de la naturaleza, con su apariencia única y colorida que evoca la imagen de un pequeño Buda de la selva. Su pelaje, intrincadamente teñido, crea una paleta visual que cautiva a quienes tienen el privilegio de observarlo. Imaginemos al langur jaspeado como un diminuto Buda vestido con elegancia. Su camisa gris y pantaloneta negra son representadas por el pelaje que cubre su cuerpo. Las canillas rojizas, cual calcetines o polainas, añaden un toque distintivo, extendiéndose desde la rodilla hasta el tobillo. La cabeza del langur jaspeado, de tono negro, se asemeja a una gorra que enmarca su rostro dorado. Debajo de esta corona, el pelaje blanco emerge, creando una apariencia de un ancho y tupido collar que adorna los labios, el cuello y la nuca. Un segundo collar, delgado y de tono castaño rojizo o anaranjado oscuro, realza aún más su belleza única. Este primate, de tamaño moderado, se erige como una obra maestra de la naturaleza, destacando por su pelaje elegante y singular. Sus ojos, expresivos y observadores, reflejan la inteligencia y la curiosidad características de estos primates. El área alrededor de sus ojos resalta con una piel más clara, creando un marcado contraste con el pelaje oscuro que domina el resto de su rostro. Una de las características más notables es el collar blanco que rodea su cara y cuello. Este collar, formado por el contraste de las mejillas blancas y el pelaje oscuro circundante, añade un toque de elegancia y singularidad a su apariencia. Este increíble jibón de Hainan es conocido por su apariencia impresionante y distintiva. Con un pelaje denso que varía en tonos de marrón y negro, este primate presenta un abdomen más claro que contrasta con su espalda oscura. Este contraste le confiere una apariencia visualmente llamativa. Sus extremidades, especialmente los brazos, son notoriamente más largos que las piernas, lo que le proporciona una habilidad excepcional para el desplazamiento ágil entre las ramas de los árboles. Esta especie fascinante de primate que se encuentra exclusivamente en las tierras altas de Etiopía. Conocida por su distintiva melena y comportamiento social complejo, la gelada es una de las especies más notables en el reino animal. Su pelaje es grueso y tiene tonalidades que van desde el marrón hasta el negro, mientras que la melena en el cuello y los hombros puede presentar un color más claro. Los machos suelen tener melena más prominente que las hembras, lo que añade un elemento de dimorfismo sexual a su apariencia. Esta especie, el babuino jamadriás, exhiben una apariencia imponente y características físicas notables. Tienen un pelaje grueso que varía en tonalidades de marrón y gris, con una melena plateada que rodea su cuello y hombros, especialmente prominente en los machos adultos. Estos primates comparten aproximadamente el 97% de su ADN con los humanos, destacando su conexión evolutiva. Su inteligencia, comparable a la de otros grandes simios, se manifiesta en la expresión de patrones culturales y en el uso de herramientas en su entorno natural. El orangután de Borneo es el tercer simio más grande después del gorila occidental. Tiene una forma de cuerpo distintiva con brazos muy largos que pueden alcanzar hasta 1,5 metros de largo. Las manos y los pies son prensiles y agarradores. El pelaje de estos primates, áspero y de tonalidad rojiza, añade un toque de color a los bosques de Borneo. Sin embargo, llama la atención que este pelaje no cubre la cara, revelando una piel grisácea que agrega a su singularidad y permite observar sus expresiones faciales. Esta especie fascinante es el que más me encanta, el mono narigudo, también conocido como el mono probócide. Su nombre proviene de la distintiva nariz grande y prominente que caracteriza a los machos de esta especie y que llega a medir hasta 17 centímetros de longitud. Además de su nariz distintiva, los monos narigudos destacan por su pelaje rojizo, sus prominentes barrigas y su cola larga. Los monos exhiben una variedad de colores en sus pelajes que va más allá de la mera apariencia estética. Esta diversidad cromática desempeña un papel crucial en su supervivencia, comunicación y contribución al equilibrio ecológico. Al comprender la importancia de estos colores en el reino animal, ganamos una apreciación más profunda de la belleza y singularidad que los monos aportan a nuestro fascinante mundo natural. Hasta la próxima.